Buenos días. Estoy barco, ¿no? Con la base, pero... Está muy bien. Es un buen tema. Estaba girando unos pasitos ahí, ¿o no? Es un buen tema, es un buen tema. Has, agenda electoral. Bueno, estamos muy atravesados por la agenda electoral. ¿Hay efemérides que tienen que ver con este tema también? Sí. Hoy vamos a tocar un poquito ese tema. Primero porque, bueno, hace unos días fuimos a votar el lío de la pos electoral sigue y va a seguir durante bastante tiempo. Pero además, ahora el miércoles que viene se van a cumplir 74 años de la promulgación de la ley 13.010 que es la ley de sufragio femenino acá en el país. Podemos decir mil cosas sobre el tema, pero vamos a hablar sobre una sufragista en particular que a mí me gusta mucho. Sé que es Cere Murillo del Círculo Rojo y que escribe en IR también, que es Julieta Lanteri. A ver, Has, ¿por qué los peronistas te van a decir la primer sufragista femenina o la más conocida es Eva Perón? ¿Qué decís sobre eso? Bueno, sí, efectivamente digamos cuando sale la ley que fue durante el peronismo en 1947 no solo se la adjudicaron como una victoria política propia sino que Eva salió al balcón dio un encendido discurso decía que era la hora de que las mujeres apoyen ahora ya electoralmente a régimen pero en realidad o sea, si vemos solo en cuanto a proyectos entre el 19 y el 42 había habido más de 20 y había habido algunos anteriores también después voy a hablar del tema y aparte la incursión de Eva que tuvo un rol digo, importante en el debate es verdad que se enfrentó a los conservadores es verdad que se enfrentó a las iglesias uno puede ver los debates todavía en la página del Congreso y a su propio partido tenía, es una incursión muy reciente en el tema recién ella en 1946 después de las elecciones había hablado por primera vez de las mujeres y el voto por eso a mí me gustó una frase de Julieta que dice que nadie nos regaló nada ¿no? y se refiere a que en realidad el diálogo entre socialistas y sufragistas era muy largo y aparte delineó lo que acá llamamos la primera ola del feminismo en el país entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX y sin la lucha de todas estas pioneras que no solo le incluye a Julieta pero si la tiene como máxima figura hubiera sido imposible o sea cuando se sancionó la ley decías 1946 ya había 20 proyectos o más de 20 proyectos para el voto femenino y Julieta ¿cómo? sí, en el 47 en el 47 pero por primera vez lo evita por primera vez en el 46 es que habla públicamente del tema después de unas elecciones del peronismo anterior ah, bien, bien y Julieta Lantieri es como previa esa anterior es una de las pioneras contanos un poquito más de ella claro bueno, yo como que alguna vez creo que escribí en Lid que era una militante de urnas tomar ¿no? porque tenía esa como su principal bandera digamos ella era era pionera en un montón de cosas primero era la escuela sexta mujer en el país que se recibió de medicina supo o sea era muy viva entonces aprovechó los vericuetos de la ley para convertirse en la primera mujer en votar por lo menos desde que se constituye el Estado Nacional Argentino en unas elecciones municipales o sea la primera en Argentina y en Sudamérica y o sea para entender cómo llegó hasta ahí hay que conocer un poquitito de lo que fue su recorrido de lo que fue su vida ella pasó o sea por muchas instancias de discriminación por el solo hecho de ser mujer por ejemplo ella quería ser profesora universitaria se había recibido de farmacéutica y medicina con un promedio superior a 8 digo tenía todas las condiciones le escriben una carta al decano y se lo niegan primero con la excusa de que ella era italo-argentina después ella se nacionaliza y bueno ya no había excusa ¿no? la excusa o la realidad es que era una mujer en 1904 adelantándose digamos a discusiones que hay hoy con Cecilia Brilson que después va a ser su compañera de ruta va a fundar una asociación para que más mujeres ingresen a la carrera de medicina en 1910 ella participa del primer congreso femenino internacional de la república argentina que también alguna vez hablamos de esto que fue en el medio ¿no? de todos los conflictos del primer centenario entonces estaba completamente atravesado por lo que era la cuestión social bueno el debate sobre la prostitución y sobre todo el debate de los derechos de las trabajadoras claro y tenía si tenía no tenía relación por esto que comentabas bueno con el mundo académico ¿no? también con con el mundo de la universidad de esta intención también de de estudiar medicina de estar en todo ese alrededor de ese de ese sector ¿qué onda con la con la militancia en otros sectores también ¿no? con sectores de las mujeres trabajadoras con las militantes obreras ¿tenía algún tipo de vínculo ella? sí bueno nosotros cuando vemos todo ese periodo yo tenemos militantes por ejemplo la socialista Carolina Mussilli y un montón de militantes obreras que cuando hablamos de esa primera hora feminista es imposible no hablar de ella y Julieta yo a diferencia de otra más del palo intelectual o exclusivamente sufragista tendía cuentas constantemente o sea por ejemplo si vemos las 500 páginas un poco más de lo que fueron los documentos de ese congreso femenino del que les hablaba ella pedía ella pidió como moción ella era secretaria y pidió como moción que se construyan hogares maternales ¿entienden que? estamos hablando en un momento o sea incluso pre-leisa de Espeña no había ningún tipo de protección social entonces pedía la creación de hogares maternales pedía que se cuide a las mujeres trabajadoras en un momento que también empiezan a surgir regulaciones en torno al trabajo femenino ¿no? tenemos distintas leyes durante todo ese periodo durante toda esa década pero siempre las mujeres se centran en su carácter reproductivo ¿no? aparte que eran insuficientes y que en general no se cumplían que era otra de las cosas que decía Julieta y otras militantes ¿no? por ejemplo durante esos años se empieza a surgir la posibilidad ¿no? convertía en legislación de que las mujeres abandonen su puesto de trabajo sin goce de sueldo durante 30 días posteriores al parto ¿no? una especie de licencia de maternidad o tenían 15 minutos de descanso cada 2 horas de laburo para amamantar pero no solo no se cumplían sino que si ellas querían hacerlo las echaban entonces esto era parte de las denuncias de Julieta incluso en 1912 ¿no? pensemos los conflictos obreros y de obreras en todas partes las lavanderas que eran un grupo que estaba fuerte digamos de la empresa a la higiénica la designan y la llaman a ella para que las asesoren para que las asesores prendan los patrones bueno después había distintas luchas de las trabajadoras gráficas que también dieron distintas vuelvas durante toda la época ella estaba ahí también en la primera línea apoyando bueno junto a feministas socialistas por ejemplo la que le decía antes Carolina Musili que algún día va a llevarse una columnita también claro medio transformada en una referente incluso desde las demandas más inmediatas que tenía un sector de la clase trabajadora y las mujeres en este caso y comentabas antes esto de que fue la primer mujer que votó en la región hizo a su manera digamos a su forma hizo política con eso lo transformó en una en una especie de referencia también para la pelea que estaba dando exacto como decía antes ella digamos planta la bandera sufragista contra los prejuicios patriarcales de la época siempre ligado a las distintas luchas siempre como parte de una lucha más grande entonces bueno en 1911 ella tiene una idea ella ya había como les contaba ya había sido discriminada por ser hítalo argentina no la habían dejado entrar en como profesora universitaria se había ligado a las socialistas se había escuchado su demanda era también parte de congresos de libre expresión digamos estaba en esa y bueno entonces en 1911 vienen unas elecciones municipales y ella agarra el cuerpo de la ley a ver cuáles eran los requisitos para el empadronamiento digamos las mujeres estaban implícitamente excluidas todo indicaba que no podían participar electoralmente en política pero ella nota que esto no estaba escrito entonces cuando ella ve los requisitos era que tenías que ser mayor de edad que tenías que presentarte voluntariamente a empadronarte y que tenías que haber pagado los impuestos durante el último año entonces ya dice listo yo puedo votar apela a la justicia un juez acepta el pedido de Julieta obviamente se lleva a cámara de operaciones en lo federal le vuelven a dar la razón y entonces en 1911 cuando había un historiador justamente presente en la mesa donde ella vota como autoridad de mesa se convierte en la primera mujer que vota en elecciones municipales de la ciudad de Buenos Aires y ahí es donde se estalla todo porque era un precedente que ningún hombre quería entonces posteriormente digamos 1912 nosotros tenemos la ley de España del voto secreto obligatorio universal entre comillas porque igual era bastante excluyente o sea era excluyente de una mayoría de trabajadores y migrantes en ese momento que no a los inmigrantes a las mujeres entonces digamos a partir de la ley de España y también por modificaciones que hay en las ordenanzas de la ciudad de Buenos Aires y esto definitivamente Julieta tuvo que ver se unifican los dos padrones que son el padrón electoral con el padrón militar entonces vos tenías que estar registrado en el servicio militar para votar Julieta otra vez dice bueno lo pude hacer antes lo hago ahora busca enrolarse en el ejército ah redobló la apuesta digamos me presento a votar redobló la apuesta claro claro ahí no ya le dijeron Julieta pará ella no paró empezó a hacer manifestaciones pidiendo a gritos que el ministro de Marina y Guerra la acepte hacían manifestaciones pero bueno eso ya no pudo ser así que ese precedente quedó pero no lo pudo repetir igual nunca abandonó esa mente esa lucha sufragista que la va a atravesar durante toda su vida ahora a su muerte eso es sumamente interesante esa anécdota también de cómo ella se fue enfrentando y recién pasaban algunas imágenes también de un congreso femenino digamos qué fue o qué tiene que ver digamos con esto claro ese era el congreso yo les decía de 1910 que fue un hito acá en Argentina porque no sé hay un historiador muy conocido que hace historia de la clase obrera que es Ricardo Falcón que siempre se retoma lo que dice él que es que durante la primera década del siglo XX digamos había teníamos tres discusiones que o sea que atravesaron a la clase obrera y que ponían a tendular a la a la a la a la a la a la inmigrantes y qué curso iba a tomar el régimen político pero había un cuarto le van a decir todas las historiadoras que se y los historiadores que se dedican a hacer historia de mujeres y las propias mujeres que luchaban en esa época que es la cuestión justamente la cuestión femenina y la cuestión obrera Bueno, tenemos una creciente participación femenina en el mundo laboral durante esa época, como les decía, antes les hablaban algunas cuelgas, bueno, también tenías, bueno, conflictos en alpargatas, digo, distintos conflictos que te muestran que ellas efectivamente estaban presentes, eran oficinistas, eran docentes, eran vendedoras, estaban en la industria fabril, estaban en la industria de domicilio, muchas eran extranjeras. Así que, bueno, ese primer congreso femenino internacional, que es interesante esa palabra porque te muestra que no solo hay una inclusión de las inmigrantes, sino que se busca una solidaridad internacional, empieza a tratar estos temas, ¿no? De los que muchos no hablaban, de los que algunas mujeres ya venían hablando, como les decía, desde los fines del XIX, pero que se empiezan a poner sobre la mesa. Entonces son derechos laborales, maternidad, divorcio, opresión, educación, niñez, algunas demandas ya hacia el Estado y desde ya, el sufragio. Cecilia Birson, que es amiga, como les decía, una compañera de ruta de Julieta, hablaba de que había que hablar de la ciudad futura, ¿no? Y la organización definitiva de nuestros sueños. Y se plantean medidas y discusiones que son bastante avanzadas y bastante de actualidad. Así que eso está bueno también para rescatar de la vida de Julieta. Ahora, ya es para, dos preguntas más para ir cerrando esta historia. ¿Es verdad que ahí se fundó o está relacionado con la fundación de un partido feminista? Sí, ella en ese momento era parte, ¿no? De esas organizaciones que yo les decía, de libre pensadores, pensadoras. Y tiene ella mucha, está muy informada de lo que está pasando en el resto del mundo. Entonces, después, o sea, después de lo que fue este Congreso, después de que vota, después de que le niegan el voto en 1912, ella se plantea a sí misma cómo seguir la pelea. Entonces, en 1919, dice, ya está, voy a hacer otra cosa que me permite la ley, aunque yo no pueda participar en las elecciones. Voy a crear mi propio partido. Entonces, crea el Partido Feminista Nacional. Y se presenta como candidata. Otra cosa que la ley le permitía. Entonces, obtiene un por ciento de los votos, que no puede decir, es un porcentaje acotado, pero tenemos que pensar que todos los electores eran varones, ¿no? Y que en la plataforma de ella figuraba el divorcio vincular, o sea, que íbamos a tener que esperar hasta los 60. Ahora, la igualdad entre lo que en ese momento se llamaba hijos legítimos e ilegítimos, que eso, bueno, vamos a esperar hasta el peronismo para que eso cambie. Y después, yo decía, bueno, siempre que hay otra perlita, ¿no? Y es que nosotros por ahí estamos acostumbrados, no con la María Verde, en la María Violeta, de hacer performance, de hacer pegatinas, de hacer volanteadas, de hacer marchas. Bueno, eran métodos que Julieta también utilizaba como protesta. Por ejemplo, en 1920, ¿no? Al año siguiente de fundar el partido, ella junta a 5.000 mujeres, o sea, un montón, para hacer simulacros electorales contra su exclusión de la política, lo hace en Ateneos, en sociedades de socorros mutuos, en locales partidarios. Ella misma, cada tanto, se ponía en el medio de una plaza, se subía a un banco, daba discurso, ponía urnas de mentiras, ¿no? Para mostrar la importancia de la participación femenina. Así que, por eso, digamos, ella es parte del espíritu de todas esas mujeres que marcan la cancha hacia 1947, y volviendo a lo anterior, ¿por qué no podemos decir que el voto femenino fue, no sé, un invento del peronismo o algo que salió de un repollo, ¿no? O de la cabeza únicamente de Baperón, ¿no? Claro. ¿Cómo resumirías la figura de Julieta, así en una frase cortita? Y ya vamos cerrando esta historia de Julieta Lantieri. Bueno, hay una frase que, bueno, que Ceres también recupera mucho, que es más larga, pero la parte final ella dice que los derechos no se mendigan, que los derechos se conquistan. Así que, bueno, eso me parece que hoy más que nunca tenemos que tener siempre esa frase en la cabeza, ¿no? No se mendigan, se conquistan, se conquistan en la calle, se conquistan con movilización y se conquistan con la organización. Así que me parece que eso resume a Julieta.